Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al podcast de hoy. Queremos platicarte esta vez acerca de un tema del sustrato. Ya estuvimos viendo acerca de iluminación, riego y otros temas en este podcast. En esta ocasión quisiera hablar acerca de las preguntas que nos dejaron en Instagram sobre el sustrato. Y bueno, sea donde sea que nos estés escuchando, nos da gusto saludarte. Puedes estar usando este audio ya sea para cuando estás caminando, estudiando de viaje, estás trasplantando. Para dormir, lo que quieras. No creo que mi voz sea muy arrulladora. Pero bienvenido, nos da gusto que estés aquí. Vamos a responder ahora a sus preguntas sobre el tema. Sale. Entonces vamos a darle. Vamos a iniciar aquí con una como que súper general. Me imagino que esta es una seguidora que al igual que yo está aprendiendo, ¿no? Entonces son como que muy generales sus preguntas. Entonces una de ellas es, ¿cuál es la importancia del sustrato? Bien, el sustrato en sí es donde va a estar viviendo nuestra planta y donde va a estar absorbiendo pues sus nutrientes. Es decir, el suelo, la tierra compuesta que hayamos preparado para ella y acondicionada de acuerdo a las condiciones de nuestra planta. Es por eso que es muy importante el sustrato en nuestra planta. ¿Qué tipo de sustrato vamos a utilizar? Porque normalmente varía algunos sustratos acorde a la planta, ¿no? Entonces no podemos poner un, por ejemplo, un tropical mix, que son el sustrato que utilizan nuestras plantas tropicales, a por ejemplo un sustrato para suculentas que es mucho, mucho más poroso. Entonces cada una se va a adecuar al sustrato acorde a sus necesidades. Entonces es como nosotros cuando vivimos en un lugar y a diferencia de que nosotros nos podemos adaptar si nos vamos a vivir en un lugar más cálido o más frío, las plantas, ¿no? Ellas ya tienen destinado ahí donde van a vivir. Entonces no es como que podamos adaptarlas, digamos, cambiar de sustratos, que se adapten a un sustrato en donde definitivamente ellas no van a poder vivir. Entonces, ¿cuál es la importancia? Pues muy importante porque si no, no hay manera de que pueda sobrevivir la planta, ¿no? Perfecto. Y sobre esto, quizás a muchos cuando uno escucha la palabra, no, pues un sustrato, que no sé qué. Yo me imaginaba la primera vez que te llegué a escuchar hablando de sustratos como algo así cósmico, importante, así de que, no, pues dame tres sustratos, cuatro sustratos. No, pues cómprate un sustrato, ¿no? Así no, pues tienda de sustrato, básicamente. Pero ya entendí con el tiempo, tú me explicaste que se refiere al hábitat de la planta. Entonces, cuando ya se entiende de esa forma, pues hay otras plantas, hay otras preguntas que se solucionan, se resuelven con esto, ¿no? Por ejemplo, este, cuando trasplantas una planta debes usar solo tierra con sustrato, pues digamos que esta pregunta es lo mismo, ¿no? Debes, obviamente debe haber sustrato para que tu planta deba vivir. Y bien, vamos a pasar a otra pregunta. ¿El sustrato es diferente en todas las plantas? Depende del grupo de plantas. Por ejemplo, hay algunas que solamente necesitan que se les acondicione, que se les llama tropical mix. Quiere decir que todas las plantas tropicales pueden tener este tipo de sustrato. En general, el sustrato, como mencionamos, es donde va a vivir nuestra planta, la tierra en sí. Pero muchas veces tenemos que acondicionar esa tierra para que pueda asemejarse lo más posible a su hábitat natural. Entonces, un tropical mix, por ejemplo, es una mezcla de sustratos que han acondicionado esa tierra para que pueda vivir nuestra planta tropical. Y normalmente, la mayoría de nuestras plantas de interior son tropicales. Una montera, un bot, o su teléfono, un zingonio, una peperomia, calateas, begonias, muchas, la gran mayoría que tenemos en interior son tropicales. Quiere decir que la zona donde tienen se asemejan mucho a su clima y a su sustrato, es decir, las condiciones que tienen en el suelo. Entonces, podemos utilizar, por así decirlo, ese mix de plantas tropicales en cualquier planta tropical. Pero también tenemos, por ejemplo, las suculentas o cactus, también que es una suculenta que ocupan un sustrato mucho más poroso porque su origen es desértico. Tienen una zona más árida, sin pocos, más bien con pocos nutrientes y un suelo pues muy infértil, podría decirse así, a diferencia del tropical, no necesitan tantos nutrientes. Entonces, ocupan más bien un suelo que aunque sí tenga abono, sea muy, muy poroso. Entonces, ese solo se usa para las suculentas, por ejemplo. Entonces, sí podría decirse que hay sustratos diferentes, pero lo que podemos hacer es acondicionar ese sustrato en forma que pueda adaptarse la planta a ese sustrato, que la planta pueda vivir ahí en ese sustrato. Entonces, nunca va a llegar a ser exactamente igual a su hábitat natural, pero sí podemos asemejarlo lo mejor posible. Y hablando de otras plantas, incluso quizás conozcan las orquídeas y las han notado que solamente están en tronco, por ejemplo. Sí. Entonces, eso es porque en la naturaleza las orquídeas viven en los troncos, sus raíces se agarran del tronco y lo que tratamos de hacer es asemejar lo mejor posible a su hábitat natural. Entonces, solamente es cuestión de informarse de qué planta es la que vamos a tener, si es tropical, si es suculenta, si es epífita, si es acidófila. O sea, hay muchísimas de este tipo de características y lo único que hacemos es adaptar el sustrato acorde a la necesidad de la planta. Ok. Entonces, con esto ya voy a resolver la siguiente pregunta. ¿Se puede aplicar el mismo sustrato plantas de interior y suculentas? No. Esta respuesta. Porque es diferente, tiene necesidades diferentes la plantita. Exacto. Exactamente. Exacto. Ok. Cada vez aprendo más. Vamos con las que siguen. ¿Cuándo es conveniente cambiarlo? Muy bien. Va a depender también del tamaño de nuestra planta y de las necesidades de ella. Muchos de nosotros tenemos plantas que empezamos a ver que tienen hojas nuevas. Normalmente las tropicales empiezan en primavera-verano. También en el caso de las suculentas, a excepción de unas que otras que llegan a crecer más en invierno. Pero aquí el punto es que cuando vemos que nuestra planta está sacando hojas nuevas, quiere decir que el sustrato está bien, está condicionado, está teniendo los nutrientes necesarios, entonces no habría necesidad de cambiar este sustrato. Entonces, vamos a hablar de dos cosas para distinguir cuándo cambiar nuestro sustrato. Exacto. O sea, si está funcionando, pues ni moverle. Exacto. Ahí está bien. Entonces, esa es una cosa. Si tú notas que tu planta ha dejado de sacar hojas nuevas, es un indicio de que el sustrato es viejo y hay que cambiarlo. ¿Hojas o floración? O todo. Sus hojas. Ajá, sus hojas y bueno, si no hay hojas, menos floración. Entonces, a las hojas es donde va uno a ver, donde ya no hay suficientes nutrientes. Sí. Otra cosa también, como ya mencionamos antes, es bueno informarse acerca de sus plantas y algo que también va a ayudarte a saberlo es cuando la planta ya ha sobrepasado demasiado la maceta que tenemos. Eso quiere decir que las raíces en la parte de adentro de nuestra maceta con el sustrato, pues ya digamos que son más raíces que sustrato. Entonces, ahí hay que hacer un cambio. Y hay un efecto cadena al final que te va, lo va a reflejar sus hojas, va a dejar de sacar hojas porque ya no tiene suficiente sustrato de donde nutrirse. Entonces, esa sería otra cosa que tener en cuenta. También hay muchas plantas que son de muchísima raíz. Un ejemplo son las aloes. Son de mucha, mucha raíz. Entonces, muchas veces vemos que la maceta está grande y tiene mucho sustrato, pero las raíces ya abarcaron un montón de este sustrato. Entonces, si te informas con respecto a tu planta, si tiene mucha raíz, poca raíz, entonces te darás cuenta. Otro ejemplo son las begonias. Son de muy poca raíz. Muy, muy poca. De hecho, puedes ver una planta muy grande en una maceta pequeña. Pero aún así hay que estarlos cambiando aproximadamente cada año o cada dos cuando vemos que ya no está sacando hojas nuevas. Ya le sacó el sustrato todo lo que le tenían que sacar. Exactamente. Aunque la raíz no haya abarcado toda la maceta porque son de raíces pequeñas. Pero ese sustrato ya es viejo, ya no tiene nutrientes. Y aunque nosotros los estemos abonando o le estemos fertilizando, el sustrato ya no retiene esos nutrientes y la raíz pues ya no absorbe esos nutrientes. Es un tema el sustrato. Es muy importante. Y al final siempre la manera de comunicarse, yo es lo que le digo a muchos de los seguidores en Instagram, que la manera en la que uno sabe que la planta está mal, que algo está mal, es mediante las hojas. Entonces las hojas te van a decir, le falta esto, le falta lo otro, se está pudriendo, es por falta de agua, ya no está creciendo, hay que cambiarle el sustrato. Pero en promedio podría decirse un promedio solamente. Si hablamos de generalizar, las plantas de interior pueden cambiarse cada año o cada dos años y las suculentas cada seis meses o cada año. Más o menos ese sería un promedio aproximado de cada cuándo cambiar el sustrato. Ok, entonces si alguien nos está escuchando y ya su plata superó eso, pues lleva cinco años así, pues ya, ya al caso. O sea, un cambio de sustrato. Totalmente. Si es que está vivo, ¿no? Ok. O si nunca se lo ha cambiado porque no, pues no, no sé. Es momento de que cambies el sustrato. Y lo sabes. Ok. Vamos a la que sigue. Tipo de sustrato para joyas. Muy bien, las joyas son unas plantas estilo suculenta porque absorben el agua y la retienen en sus hojas y tallos. Entonces, sí te recomendaría tener un sustrato muy bien nutrido, a diferencia del resto de las suculentas que no necesitan tantos nutrientes. Estas sí ocupan un poquito más de abonos y fertilizantes, pero que nuestro sustrato sea poroso, muy parecido al de las suculentas, que tenga, no sé, perlita o vermiculita, dependiendo que encontremos. Tepojal también puede ayudar, pero que nuestra mezcla que tengamos de sustrato sea poroso para que nuestra joya no se llegue a pudrir. Y al mismo tiempo que tenga suficiente fertilizante y abono, sin exagerar, siguiendo las condiciones, perdón, las instrucciones de los proveedores. Pero sí, esta necesita un poquito más de abonos y fertilizantes para que puedan florear. Ok, no sé de qué florear. Bueno, la verdad, no las ubico muy bien a todas las plantas. Bueno, este, ¿cómo saber qué sustrato usar para cada plantita? A ver, ¿te voy a intentar contestar? Exacto, a ver. A ver, pues hay que conocer a la planta, ¿no? Hola. O sea, llegas y dices, no, pues esta es una hay que ver. ¿Cómo te llamas? Ya, pues la ves y te informas, ¿no? A lo mejor, pues lo básico, ¿no? Google. Vas a Google. Este, si no sabes ni qué onda, pues vas a una app como Pinterest, Google Lens, a ver qué es esto que compré. Ok, se supone que es esto. Y, pues, te tienes que echar un clavado, ¿no? Ahí empezar a leer un poco. O, pues, lo pueden preguntar, en este caso, ¿no? Sí, pueden preguntar aquí en la cuenta de Instagram, en Facebook. O hay algunas cuentas también en Facebook que se juntan personas que les gustan, a las apasionan las plantas. Y te subes tu foto y preguntas, ¿saben cómo se llama? Y alguien sabrá cómo se llama. Entonces, lo importante más bien es, o preguntar en el vivero cómo se llama nuestra planta, investigar mediante estos medios cómo se llama nuestra planta y ahora sí, digar sobre de dónde viene, el clima que le gusta, etcétera, ¿no? Y así vas a saber también el sustrato que necesita. Sí, quizás más adelante lo hemos platicado al sacar un taller, un curso, para que uno sepa cómo crear el sustrato para cada una de estas plantas, ¿no? Pero, pues, ya ahí les avisaremos qué onda con ese taller, ¿no? Escríbenos, coméntanos si quieres que se haga y qué te gustaría ver en ese curso, ¿no? Si no quieres ese curso, pues, también escribir y no, no quiero eso, quiero otro, ¿no? A ver cuál. Lo que queremos es saber qué onda, qué piensa. Ok, vamos a lo que sigue. Ok, puede utilizarse para plantas en general, es decir, anturios hasta patas de elefante. Entonces, creo que aquí tienen, quizás a lo mejor tienen la misma idea que yo sobre el sustrato, que es algo mágico, ¿no? Este, pero, ¿tú cómo le entiendes a esta pregunta? Sí, creo que quizás piensan del sustrato que es solamente la tierra, y bueno, la tierra como tal es un sustrato. Sin embargo, sí hay que acondicionar ese sustrato, la tierra que lleguemos a comprar, ya sea tierra de huerto, tierra con hojas. Hay muchísimas tierras que a veces uno puede comprar en las tiendas o en los viveros. Pero lo que queremos es acondicionar esa tierra para que nuestra planta esté bien. En el caso de esta pregunta, pues, nos hablan acerca de los anturios y la pata de elefante, que sí necesitan sustratos un poco diferentes. Los anturios son tropicales y también la patita de elefante también es tropical, pero los anturios ocupan un poquito más de drenaje que la pata de elefante. De hecho, al anturio se le puede añadir un poco de tronco, como las orquídeas, no que sea todo el sustrato como las orquídeas, pero sí añadir un poquito a esa mezcla con la finalidad de que tenga suficiente drenaje. Y al mismo tiempo, los anturios sí ocupan un poco más de abonos y fertilizantes al tener una floración, ¿no? Que a veces por eso es que compramos estas plantas, por sus bellas flores. Entonces, necesitaría un poco más de abono y fertilizante que la pata de elefante, que no suele ser de mucha floración, pues, no está floreando cada año, por ejemplo. Entonces, ocupa menos abono, menos fertilizante y menos drenaje. Entonces, es ahí cuando vas conociendo un poco acerca de cada planta y saber qué sustrato, pues, va a llevar cada una. Ok. ¿Qué tipo de sustrato requiere el romero? Hablando acerca del romero, es muy parecido a estas plantas que normalmente tenemos en huertos. La menta, hierbabuena, manzanilla y demás. Estas plantas. El romero también es una planta aromática y suelen necesitar un suelo no tan acondicionado como a veces las tenemos dentro de casa, porque el romero en su exterior sí necesita un poco de sol, de aire fresco, porque si está dentro de casa no se va a desarrollar tan fácilmente. No, entonces la casa te va a oler ahí a todo. A romero, ¿no? Tienes la menta ahí y todo. Bueno, no nos estaría mal tener por ahí un rincón en tu casa, ¿no? Pero, tienes razón, van mayormente en el exterior. Normalmente están en el exterior y sí deberíamos tener un sustrato muy bien nutrido. Humus de lombriz, algunos abonos como el compost o fertilizantes también. Yo recomendaría más un poco abonos en tierra como el humus de lombriz para que el romero, la menta, la hierbabuena, sea lo que tengamos, orégano y demás, estas plantas aromáticas tienden a tener un sustrato muy parecido y puede ser muy útil en la tierra de hoja. En la tierra de hoja, una mezcla con un acondicionador, ya sea perlita o vermiculita, para que haya suficiente drenaje y abonar con regularidad una vez al mes, estará muy bien nuestra planta. Ya sea que esté en maceta o esté plantada en nuestro jardín, sí hay que abonar con frecuencia. Ok, bien. Yo revuelvo tierra con hojas para maceta y arena de río, ¿qué opinas? Pues no estaría tan mal para, dependiendo de qué planta estemos hablando, la arena de río no la he usado tanto, pero sí la he visto en algunas plantas que compro en viveros. Y la arena de río a veces es económica, pero tiende a permazarse un poquito, en especial si es que tiene lombrices aquí en nuestra maceta. La arena de río sí llega a endurecer y a permazar el sustrato al paso del tiempo. Eso quiere decir que después, no sé, de tres o cuatro o cinco riegos, este puede llegar a permazarse un poco, a hacerse duro. Entonces necesitaría un acondicionador extra. No quiere decir que la arena sea mala en sí, sino que si ya la vas a añadir a tu sustrato, pues también le añadas un acondicionador como perlita o periculita. Este va a ayudar a que haya un poco más de porosidad y no se vaya a permazar la arena, porque la arena no es un acondicionador de drenaje, es como un sustrato base, podría decirse, como la tierra, tierra de hojas, que es lo que menciona. Entonces lo que está haciendo nuestro seguidor es mezclar una base con una base, que viene siendo tierra de hojas con arena. Entonces solo está mezclando bases. Entonces, bueno, yo así es como lo identifico y no está acondicionando. Entonces con la perlita, la vermiculita o el tepojal o el tezontle, puedes añadir un poco de drenaje y entonces ayudar a tus plantas. Ese acondicionador, la cantidad va a depender del tipo de planta. Si es de interior o tropical, ocupa menos acondicionadores. Si es una suculenta o sustrato de, perdón, sustrato de suculentas o cactus, ocupa de hecho una cantidad más grande de acondicionador que sustrato base. Ok. Entonces sí, ya la entendí, tienes razón, le hace falta algo a este sustrato como para que esté más rico en nutrientes, ¿no? Si eres o no. Este es un poco más de demante. Ok. Te anoté como con un silencio, sí. Muy bien. Este, hola. Hola. ¿Cada cuándo le debo de cambiar a mis cactus o suculentas? Por fa. ¿Y si están en floración, se puede? Pues sí se puede, pero podríamos vernos en el riesgo de perder esa floración. No, no siempre pasa. Sí he trasplantado algunas suculentas y no se les ha acabado la floración, pero algunas otras sí. Entonces es simplemente el efecto del estrés por cambio del sustrato que llegan simplemente a tirar su floración o sus brotes de flor. Entonces, puedes cambiarlo, sí, pero está ese riesgo. Y si no te quieres arriesgar, simplemente hay que esperar a que la floración termine de nuestro cactus o suculentas. Realmente no dura más de un mes esa floración. Entonces, puedes esperar a que se acabe. O quitarle la vara floral, ¿verdad? Pero bueno, al final es decisión de cada quien si quiere trasplantar en ese momento o no. Lo que sí recomendaría es esperar mínimo seis meses entre trasplante y trasplante. Porque trasplantar, por ejemplo, una suculenta una y otra vez cada mes, cada quince días o cada dos meses, va a producir mucho estrés y a la larga te va a tardar más en florecer por tener ese tipo de estrés una tras otra. Entonces, te recomendaría hacerlo mínimo cada seis meses. Es decir, esperar al menos ese tiempo y si se puede un año, pues es mejor. Ok. Pues ahí está la sugerencia. Vamos a la que sigue, sobre las hortencias. Las hortencias, bueno, las hortencias son plantas acidófilas de las que tocamos un poquito el tema hace ratito y que tendremos por ahí nuestro video en YouTube hablando acerca de ese tema. Las plantas acidófilas necesitan un sustrato que sea ácido. Entonces, hablamos en ese video un poco del pH. Si quieren, pueden ir a verlo ahí a nuestro canal de YouTube. El pH es muy importante en el sustrato de este tipo de plantas. Las acidófilas necesitan que el sustrato sea ácido. ¿Y dónde encontramos esa acidez? Normalmente en sustratos como la turba rubia o pit moss y la fibra de coco. Esos son los que vamos a encontrar más acidez en el sustrato. Normalmente la perlita o vermiculita, que son los acondicionadores del sustrato, tienden a ser muy neutros o pegándole a lo ancalino. Eso quiere decir que si lo mezclamos, nuestro sustrato va a empezar a subir de alcalinidad y a bajar de acidez al hacer esta mezcla. Entonces, en el caso de las hortencias, ellas van a ocupar un poco de este tipo de sustrato que sea ácido. Y si no se lo podemos proporcionar, porque para empezar el tib moss o turba rubia y la fibra de coco llegan a ser un poco caras, al menos aquí en nuestro país, en México, o de no tan fácil acceso, lo que sí puedes hacer es regar con algún tipo de líquido que dé ácido a tu sustrato. Entonces, lo que queremos es que el sustrato se sienta ácido para tu hortensia. Quizás te ha pasado que tienes la hortensia y te sacan hojas chiquitas o como ramilletes chiquitos, blancos, amarillentos. Eso es falta de acidez. Entonces, la hortensia, las azaleas, las carnívoras, las violetas africanas, son plantas acidófilas que necesitan tener un sustrato ácido o bien un riego que sea ácido. Entonces, como te menciono, si no tienes este tipo de condicionadores que lo acidifiquen, puedes añadir algo a tu riego que sea ácido y por ahí le puedes echar un ojo al video, ahí te explicamos acerca de qué sustratos son ácidos, cuáles son alcalinos y qué líquidos puedes añadir a tu riego para que se acidifique un poco. Ok, ahí está la respuesta. Bien, vamos a la que sigue. ¿Cómo afectan las piedras decorativas? En general, las piedras decorativas no van a afectar mucho a la planta o al sustrato, siempre y cuando sea el sustrato adecuado. En general, yo personalmente a mis plantas de interior no les suelo poner este tipo de planta de piedra decorativa porque como las tengo adentro de casa y no a todas les llega la suficiente iluminación que realmente necesitan, el sustrato llega a tardar un poco más en secarse. Digamos que debería secarse en promedio cada 7, 8 días, pues a las mías se les viene secando el sustrato cada 10, cada 12. Entonces yo ya calculo el riego, hago que estén bien, ¿verdad? Pero deberían secarse un par de días antes. Si yo añado este tipo de piedra decorativa, lo que haría es que el sustrato tarde todavía más en secarse. Entonces si tú tienes una planta en la esquinita de tu habitación, en la esquinita de tu sala, donde sí medio le llega la luz, pero no es suficiente, no es lo mismo que tenerla pegadita a la ventana, entonces va a tardar mucho en secarse el sustrato y esa piedra va a provocar un exceso de humedad en la tierra, lo cual asfixiaría al final a tu planta, a tu raíz. Eso es interesante porque la mayoría de las veces cuando las compramos estamos pensando solo en la decoración y no creemos que tengan algún efecto negativo en la planta. Y no sería siempre esa la regla, pero como dices podría pasar. Yo cuando tuve la violeta esta africana, si era violeta africana, bueno, hace tiempo tuve una violeta africana, pero yo le compré piedritas y todo porque dije, ay, pues que se vea padre la violeta, ¿no? Pero ni idea de que esto podría pasar, ¿no? Finalmente terminó muriendo. Por muchas otras razones, la verdad, no supe el final por qué murió. Ah, bueno, sí, ya me acuerdo. Pero ese es el punto con las piedritas. Sí, dependerá, dependerá de si tienen las condiciones. En realidad, si tu planta es de interior y está cerca de una ventana, se va a secar rápido el sustrato y no habría ningún problema con tener estas piedritas decorativas. De hecho, en algunos de mis videos, hay en nuestros posts en Instagram, sí recomendamos poner un poco de piedra decorativa, en especial que sea natural a tus suculentas, porque ellas están expuestas al sol prácticamente todo el tiempo, entonces el sustrato seca, pues de volada, ¿no? Seca rápido, pues porque están en el sol. Entonces, esa piedra decorativa, al contrario, en vez de afectarles, pues sí les va a ayudar a que no se acumule en mosquitos, a que no haya plagas. En los videos que luego publicamos en YouTube, explicamos un poquito acerca de esos temas, pero va a depender mucho de la situación, del lugar, el ambiente donde vas a tener tu planta y si se seca o no lo suficientemente rápido tu sustrato. Ok. Bien, faltan dos. ¿Qué sustrato usar en hoja elegante? Y vamos a meter aquí una vez la otra, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción para gardenias? No, primero una, porque si no luego es un chavo. Entonces, ¿qué sustrato usar en hoja elegante? Pues diríamos que es un tropical mix. La planta de hoja elegante es una planta tropical, entonces ocuparía un tropical mix, que por ahí también tenemos algunos videos en YouTube explicando sobre cómo hacer sustrato para plantas de interior, pero fácilmente pueden ser sustituidos. La verdad es que poder tener disponible este curso que queremos realizar con sustratos va a ayudar muchísimo a saber exactamente qué cosas podemos añadirle a nuestro sustrato para acondicionarlo, dependiendo de cada planta, sí, cada una de las que tengamos. Entonces, si queremos crear un tropical mix, pues vamos a mezclar los acondicionamientos necesarios para que se sienta cómoda en la hoja elegante, en este caso. Y en el caso de las gardenias es lo mismo, a diferencia de la hoja elegante, la hoja elegante es de interior, ocupa prácticamente nada de sol, pero mucha luz, y las gardenias sí son de exterior, las gardenias pueden estar en exterior y pueden recibir luz del sol durante la mañana y van a estar muy bien. Entonces, van a ocupar un sustrato un poquito más, menos poroso para que no se seque tan rápido. Lo que sí es que cualquier planta, eso sí, cualquier planta que tenga floración, va a necesitar frecuentes fertilizantes y abonos, porque si no, simplemente no va a florecer. Los suelos que a veces tenemos en nuestras casas o que compramos en las tiendas no son tan nutridos como en la naturaleza. Aparte de que en la naturaleza hay ayudantes como las lombrices y muchos insectos que ayudan a que la tierra sea orgánica, pues nosotros a veces en las macetas o en nuestras jardineras en casa no tenemos tanto de estos ayudantes. Entonces, no hay una tierra tan nutrida, tan orgánica, y por lo tanto hay que fertilizar y abonar frecuentemente. Pero eso sería en general cualquier planta, de floración, como el caso de la larleña. Ok, pues gracias. Ya tenemos, creo que contestamos casi todas. Perdón si alguna se me pasa, yo sé que la recopila, creo que sí hago mi mayor esfuerzo para tenerlas todas. Pero perdón si alguna se me pasa, según yo creo que están todas. Y si no, de todas maneras, pueden hacerlas siempre ahí. Estaremos sacando ya el próximo podcast, como de costumbre, cada semana. Y los días domingos, creo que es un buen día para que le hacemos la pregunta. Porque los lunes es cuando grabamos, entonces los domingos vamos a sacar las preguntas para que estén atentos y su pregunta salga en vivo. ¿Sale? Bueno, por si les emociona, si no, háganla cuando quiera. Ok. Bueno, pues cuídense, que pasen un buen día y gracias por escucharnos. Bye, bye. Nos vemos. Bye.